En Tonalá, mediante plataformas digitales pobladores de la comunidad de Mojarras, dieron a conocer que no habían recibido a la candidata alcaldesa del Verde Ecologista, Silvia Peñavera, luego que por años el expresidente municipal Manuel Narcia Cautiño, les hubiera ignorado en sus necesidades más sentidas, como la vía que conduce de Tres Picos a este poblado y la Casa de Salud, dos obras que se comprometió a llevar a cabo durante dos trienios, pero que nunca cumplió. En Pijijiapan, internautas destacaron que la falta de visión del alcalde con licencia, Héctor Meneses Marcelino, no solamente hizo que perdiera la oportunidad de ser votado en estas elecciones de 2021, sino que también no supiera gobernar su municipio, improvisando y delegando responsabilidades a funcionarios que cometieron actos de corrupción, sentenciando aquí que no era lo mismo liderar que administrar. En Arriaga, pobladores hicieron mención que dentro de las filas del Partido Popular Chiapaneco, estaría generándose una división entre los militantes. Esto a partir de la alianza de José Esteban Campos Medina, quien se identificara como presidente municipal de dicho partido, con el candidato a la alcaldía de este municipio por el Partido Acción Nacional, Williams de los Santos Cruz. Situación que poco después salió a tratar de aclarar Ricardo Esponda, alias El Capri. Desde el Palacio de Gobierno de Chiapas, el jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, participó en la videoconferencia de la Conago, donde destacó el esfuerzo de madres, padres, docentes, directivos y estudiantes de las escuelas que han ido abriendo sus puertas para iniciar las clases, bajo todas las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19.